La salsa necesitan que se necesitan. Correcto, perfecto. Entonces, señores del gobierno, específicamente del ministro de Educación, con todo respeto y consideración, pienso que la música libera a los pueblos. Por supuesto. Pienso que la música es cultura. Une. Y une, une, universaliza. Y en este mundo globalizado, me parece que hay que apoyar al tema de la cultura salsera, que no significa, la cultura salsera no significa, digamos, delincuencia, no significa nada eso, porque en todo caso, el Grupo 5 y elicano, ya han surgido del pueblo. Todas sus letras son del pueblo y sin ningún apoyo. Yo creo que ese conjunto que ahora se está paseando por el mundo, como el Grupo 5, si hubiese sido apoyado, ¿no es cierto?, por políticas culturales, la otra cosa sería diferente, tendríamos más cantantes, buenos músicos, y venderíamos más, porque cultura atrae turismo, atrae ventas. Ahora, en Puerto Rico y en muchos lugares, Sergio, tú sabes, hay escuelas libres de músicos, donde se enseña a hacer timbaleros, a hacer congueros, a tocar los trombones, a tocar las trompetas, hay escuelas libres, y estas están apoyadas muchas veces por el Estado, y eso es importante, es decir, lo que existe en nuestro país, escuelas libres de música. Nosotros aquí en el Perú, tenemos y hemos tenido excelentes bailarines, bailarines de primera calidad, y que demuestran su calidad al mundo. Hay que apoyarlos, hay que darles unas becas en la escuela de danza, a estos muchachos que sopan sus trombones, sus trompetas, que han aprendido a veces, digamos, autodidactamente, pero tienen un oído finísimo, hay que ponerles el conservatorio de música, hay que hacer una sección salsera en el conservatorio de música, y que por ahí empiezas, lógico, cantantes, lógico, es importante hacer eso, y creo que tu programa va a aportar mucho en ello. Muchísimas gracias, doctor, yo creo que sí, pero si todavía el Conservatorio Nacional de Música tiene una infraestructura que se está cayendo a pedazos, Dios mío, ¿qué puede darle al estudiante? Y como dicen acá los compañeros, hay que postular hasta los 8 años, y si no postulas hasta los 8 años no ingresas, o sea, con tantas limitaciones, Dios mío, pero limitaciones tan básicas y tan coherentes, ¿cómo vamos a construir un país? ¿Cómo vamos a darle tecnología, calidad a los jóvenes? Dios mío, o sea, yo pienso en eso, veo un edificio, dice Conservatorio Nacional de Música, elevado a la calidad de la universidad, dentro de poco, pero veo el segundo piso con unas tablas cruzadas, que prohibió un paso, porque peligro de... Uy, ya no se cae, se cae con la tuba. No solamente se cae el edificio, se está cayendo la institución en el Perú. Ahora, nosotros en el Oficial de Acero, nos hemos aliado a una institución, a una ONG que se llama Los Ángeles, que trabaja en Villa El Salvador, y gracias a esta institución vamos a empezar a formar orquestas y grupos salceros, precisamente estos grupos sociales que no tienen absolutamente nada, ningún tipo de recurso, totalmente gratis. Vamos a formar soneros, vamos a formar músicos. ¡Qué buena noticia! Y vamos a trabajar, doctor, en eso de lleno, porque es importante darle a la juventud una oportunidad, ya que no se da a través del Estado, lamentablemente. Correcto, me estaba olvidando...